Si realmente este es el Evangelio que va a traer vida a Bolivia. Me gustaría orar con ustedes. Señor, te agradecemos en este tiempo porque has permitido que tu palabra se comparta. Señor, este tiempo no es nuestro. Señor, este tiempo es tuyo solamente. Señor, muévenos con el Espíritu Santo para que tú nos puedas convencer de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y todo esto que está encapsulado en la verdad única del Evangelio, que Jesús es el Cristo, Señor. Señor, por favor, revela a nuestras mentes lo que tú quieras revelar. Permite que escuchemos tu voz en este tiempo. Que no sean palabras de hombre las que sean proclamadas, sino que sea tu palabra solamente. Señor, te damos toda la gloria. Y en este momento, Señor, permite que aquellos que van a salvar a Bolivia puedan cobrar vida. Y que verdaderamente tú los puedas empezar a guiar para que toda Bolivia, toda Sudamérica y todo el mundo puedan cobrar vida en el poderoso nombre de Jesús, quien es el Cristo. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de nuestro Señor, oramos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? En este momento me gustaría compartirles un poco con el material que nosotros tenemos para poder concluir con algunos temas importantes. Entonces, realmente me gustaría empezar y yo les compartiré alrededor de una hora a las tres. Ya estaría concluyendo yo, pero vamos a avanzar con lo que nosotros podamos. Recapitulando un poco, hemos visto a través del material que todo el mensaje de la Biblia, todo lo que la Biblia nos cuenta, está enfocado en una cosa. Que Jesús es el Cristo. Juan lo describía y decía que todas estas fueron escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Como habíamos leído en el versículo 30, muchos milagros se hicieron, muchas señales se hicieron, muchas cosas que hizo Jesús pudieron haber sido escritos en este libro. El Evangelio de Juan nos dice que incluso si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, realmente no habría espacio en el mundo para los libros que se habrían de escribir de todo esto. Sin embargo, las que sí se escribieron, lo que sí nos es trasladado a nosotros, ¿para qué fue trasladado? ¿Para qué fue escrito? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y bien, ¿por qué necesitamos al Cristo? Sabemos ahora que este es el núcleo de la Biblia. Es porque el hombre original estaba con Dios. Sin embargo, el hombre original pierde el pacto, pierde la palabra de Dios, cae. ¿Por qué? Porque hay un ser que se llama Satanás que nos engaña. Satanás es tan tenaz que incluso se atreve a atentar al mismo Jesús. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Mateo 4, en el desierto. Cuando Jesús está ayunando durante los 40 días antes de empezar su ministerio, viene Satanás e intenta atentar al mismo Hijo de Dios. Y le da tres pruebas. Pero nosotros sabemos que Jesús resiste estas pruebas con la palabra de Dios. Sin embargo, ¿cuál fue la última prueba? Y quiero que nos fijemos un poco en esto. Satanás dice, si postrado me adorares, yo te haré todos los reinos del mundo. O sea que Satanás dice que todos los reinos de este mundo están en su mano. Todas las cosas de este mundo están en su mano. La Biblia nos describe, él es el príncipe de la potestad del aire. El príncipe de este mundo. El dios de este siglo. Y cuando la Biblia nos dice estos títulos, no es simplemente para que tengamos miedo, sino para que entendamos cuál es la influencia, cuál es la esfera de Satanás. Y este Satanás es tan astuto, tan tenaz en tentar al hombre, que hace que pierda la palabra de Dios. Y al perder la palabra de Dios, el hombre cae en pecado. Habíamos dicho que el pecado no simplemente es una falta ética o moral. No se trata de no bebas, no fumes, no bailes. Entonces, claro, esas cosas pueden conducir a algo malo, pero fundamentalmente el pecado que nos describe la Biblia es perder la palabra de Dios. ¿Y qué significa perder la palabra de Dios? Que hemos querido más en una realidad visible a nosotros que en la misma palabra del Creador, la palabra de vida. Esto es lo que le pasó a Adán y a Eva. Vieron una realidad ante sus ojos. El fruto que se miraba tan apetitoso para darle sabiduría. Comieron. ¿Y qué pasó? La mujer no murió. Pero, entonces, Adán vio esto y vio una realidad diferente a la palabra de Dios. ¿Pero qué es en lo que creyó? No en la palabra de Dios. La realidad que se presentaba ante sus ojos. Pero esta realidad es una realidad. Hoy en día estamos en una realidad fabricada por Satanás. Efesios 2.2 nos dice que el príncipe de la potestad del aire tiene sobre sus manos la corriente de este mundo. Y, entonces, ha estado engañando a las personas por los deseos de su carne, por sus pensamientos. Y todos nosotros somos hijos de ira. Lo mismo que los demás. Efesios 2.2-3. Entonces, nosotros al ser hijos de ira, quiere decir que nosotros ya no somos hijos de Dios. Cuando originalmente fuimos creados como hijos de Dios y caímos. Entonces, nosotros estábamos separados de Dios. Lo cual es lo más temible que puede pasar con el hombre. El hombre creado para estar con Dios, ahora está separado de Dios. Y, entonces, empieza todo el problema. Pero por esto es que Dios nos promete a un Mesías. Hoy en la mañana hablábamos un poco de las profecías que nos habla la Biblia acerca del Mesías. Cómo es que toda la Biblia realmente tiene las profecías acerca de la venida del Mesías. Hablábamos de Génesis 3.15, la simiente de la mujer que iba a venir a quebrantar la cabeza de Satanás. Además, hablábamos también de que tenía que venir del linaje de Abraham, de David. Porque esta es la forma que Dios nos da para que nosotros sepamos quién es el Mesías. Que él iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Que él iba a ser colgado en un madero como maldito, aunque él era justo. Que él iba a derramar su sangre como expiación por el pecado. Y que él no se iba a quedar en la tumba, sino que él iba a resucitar. Otras pruebas tenemos de que él iba a nacer de Belén Efrata. Que él iba a ser vendido por 30 monedas de plata. De que él iba a ser acusado injustamente. Incluso Ezequiel nos dice que él no iba a abrir la boca. Incluso hay tantas partes de la Biblia que nos hablan de esto. Pero realmente todo el Antiguo Testamento se enfoca en un punto central. Toda la Biblia nos habla, el Mesías viene. ¿Y este Mesías qué es? Mesías significa ungido. Y ungidos eran tres oficios. Los reyes, los sacerdotes y los profetas. Bien, los reyes eran aquellos que podían gobernar el pueblo. Y podían hacer una batalla contra los enemigos. Sin embargo, el verdadero enemigo de la humanidad no podía ser vencido por un rey humano. Aquí es cuando entra el verdadero rey que es Cristo. Nosotros lo hemos visto en Primera de Juan 3.8. Que aquellos que practican el pecado son del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Hemos visto que el pecado no puede ser lavado por una simple sangre. No puede ser lavado por una obra buena. Aunque nosotros hagamos buenas obras. Aunque nosotros nos intentemos justificar ante Dios. Dios es santo y tiene una santidad tan grande que Jesús dice. Ustedes si quieren entrar al reino de los cielos tienen que tener una santidad más alta que la de los fariseos. Imagínense. Los fariseos que al pie de la letra cumplían la ley. Los fariseos que amaban a Dios. Los fariseos que hacían todo. Incluso verdaderamente entregaban sus vidas para poder cumplir la ley que estaba en este libro. Sin embargo, ¿qué no entendieron ellos? Que esto no era suficiente. Que cualquier esfuerzo humano no los iba a llevar a Dios. Mucho menos iba a borrar el pecado que ellos tenían. Por eso era necesario un verdadero sacerdote. En el cual nosotros vemos en Hebreos 9 del 12 al 14 que dio una sola ofrenda para que todos nosotros seamos expiados del pecado. Y bien, también necesitábamos un verdadero profeta. Porque los profetas de la antigüedad su cargo era reconciliar al pueblo y a Dios por la palabra que daban. Pero los profetas no pudieron hacer una reconciliación perfecta. Pero si nosotros vemos en Hebreos 1, nos dice que este mismo Dios que antes, en los días de nuestros patriarcas, nos hablaba por los profetas, ahora nos habla por medio de quién? De su Hijo. Por eso ahora dice en Juan 14, 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único verdadero profeta que nos puede llevar a Dios. Y hasta este punto nosotros hemos explorado por medio de las cartillas. Ahora me gustaría que nosotros viésemos en la lección 13, me parece que ustedes tienen la 13, Jesús es el Cristo. Y el pasaje que está escrito aquí es Mateo 16. Mateo 16, esto ya lo habíamos visto un poco ayer, pero me gustaría que lo explorásemos un poco más a profundidad. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19. ¿Lo tenemos ya? ¿Amén? Se los voy a leer. Dice Mateo 16, del 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, Filipo preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te darás las llaves del reino a los cielos y todo lo que atares a la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares a la tierra será desatado en los cielos. ¿Amén? Bien, aquí nosotros vemos una pregunta muy importante. Aquí Jesús viene en la región de Cesarea de Filipo y explicando un poco el significado de esta región. Nosotros sabemos que en la Biblia nada es casualidad. Dios cuando hace algo siempre tiene un propósito al hacerlo. Y aquí al venir a la región de Cesarea de Filipo nosotros podemos saber en qué tipo de pregunta el Señor quería moverse. Cesarea de Filipo es una región que toma el nombre de dos gobernantes romanos. Uno es el César, el emperador romano, ¿verdad? Nosotros sabemos que Israel en ese tiempo estaba gobernada por Roma. Y otra es de Filipo. Filipo era un tetrarca que gobernaba esta región en este tiempo. Entonces uniendo los nombres del César y de Filipo, Herodes Filipo se le decía. Entonces ambos de estos nombres formaban el nombre de Cesarea de Filipo. Pero ¿por qué eso nos tiene que importar? Antes, ¿cómo se llamaba esta región? Antes se llamaba Paneas. Y Paneas era un nombre que se le había dado porque algunas personas en esta región adoraban muy abiertamente a un dios pagano llamado Pan, un dios de la fertilidad. Y bien, antes de esto, ¿entonces cómo se llamaba? Se llamaba Baal Gad, Baal Hermón. Unas regiones en donde en algún tiempo se adoró al dios Baal, al ídolo Baal. Y antes de eso, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Canaán, la tierra prometida. Entonces Jesús, llegando a esta región a propósito, nosotros podemos saber qué es lo que quiere preguntar al pueblo. En esta región, en donde antes se adoraba a Baal, antes se adoraba a Pan, ahora está gobernado por el imperio romano. En esta región que se supone debía ser la tierra prometida, ¿por qué las personas están así? ¿Por qué las personas están bajo idolatría? ¿Por qué las personas están bajo el dominio de un pueblo pagano? ¿Por qué las personas están fracasando a pesar de que son el pueblo elegido de Dios? ¿A pesar de que es el pueblo de Israel? ¿A pesar de que es el pueblo que tenía que ser predilecto y que tenía que gobernar sobre todas las cosas? ¿Por qué ahora está fallando? ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Dios ha perecido hoy? Y esta pregunta no simplemente es para este tiempo. Hoy se aplica a nosotros también. ¿Por qué la iglesia, que tiene que ser embajador de Cristo? ¿Por qué aquellas personas que tienen que ser nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio? ¿Por qué estamos bajo el dominio del mundo? ¿Por qué no estamos salvando al mundo? ¿Por qué nosotros hoy estamos oprimidos? Y la pregunta que Jesús hace para esclarecer un poco todo esto es, ¿Quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice a las personas que soy yo, en otras palabras? Y nosotros aquí vemos algunas respuestas, pero antes de ver esto, nosotros podemos pensar a lo largo de todos los evangelios cómo la gente miraba a Jesús. Ustedes se acuerdan de que cuando Jesús efectuaba milagros, Jesús lo hacía para que las personas le creiesen, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando Él multiplicó los panes y los peces, ¿qué es lo que ocurrió? Pero muchas personas habían visto la sanidad de una persona que estaba paralítica por 38 años. Y entonces viendo cómo Jesús, sin necesidad de ir a tal estanque de Betesda para que se metiera un ángel y tocar el dedo, y el primero que se metiera fuera sanado, no, Jesús simplemente le dijo, levántate. Y entonces muchas personas fueron asombradas por esto y siguieron a Jesús fuera de este pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Muchas personas estaban reunidas y no había que comer. Jesús multiplicó cinco panes y dos pececillos y muchas personas se alegraron de esto. ¿Pero qué sabía Jesús? Sabía que las personas le iban a seguir para hacerle rey. Y Jesús los evita. ¿Y qué les dice después cuando algunas personas vienen a encontrarlo? Maestro, ¿cuándo te viniste de este lado? Preguntaban algunos, pero él decía, vosotros no habéis visto las señales. Vosotros simplemente estáis saciados del vientre y por eso me seguís. Esto era como creían muchos de los que habían visto los milagros de Jesús. Otras personas debatían muy intensamente entre sí la verdadera identidad de Jesús. Si nosotros examinamos el Evangelio de Juan, podemos ver en muchas ocasiones cómo muchas personas no le creían, a pesar de todas las cosas que él hacía para demostrar las Escrituras. En una ocasión podemos ver que cuando Jesús estaba entre judíos, muchos decían, este hizo muchas señales y cuando venga el Cristo, hará más señales que este. ¿Qué quiere decir esto? Aunque muchos creían en sus señales, aunque muchos creían de que Jesús era alguien poderoso, aunque muchos creían de que Jesús era un varón de Dios, que es lo que no creían, que él no era el Cristo. Esto no lo querían creer. Incluso en Juan 9.22 nos dice, los que habían confesado que Jesús es el Mesías, ahora iban a ser echados de la sinagoga. Hasta ese punto llegó el pueblo de Dios. Dijeron, el que vino, este Jesús no puede ser el Cristo. Este Jesús no puede ser el Cristo. Eso era lo que ellos estaban convencidos, a pesar de ver señales, a pesar de ver milagros, a pesar de escuchar los sermones de Jesús, muchos no estaban convencidos de que Jesús es el Mesías. No querían creer que Jesús es el Mesías. Y por eso, ¿qué es lo que decía la gente? Coloquialmente, ¿qué es el rumor que se esparcía? Algunos decían, si ustedes se acuerdan de este ciego que estaba esperando y que había escuchado que un tal Jesús venía, y entonces, ¿qué es lo que se puso a gritar? Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué significaba decirle hijo de David? ¿Quién iba a ser el hijo de David? ¿Quién iba a ser el descendiente de David? Iba a ser el Mesías. O sea, este ciego Bartimeo le está diciendo, eres el Mesías. Incluso una mujer que tenía problemas de flujo, cuando vino y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, entonces yo seré salva, yo seré sana. Y entonces cuando viene y le toca en medio de toda la multitud, imagínense ella con su problema de flujo, con todo el dolor del cuerpo que le había agobiado durante tanto tiempo, se mete dentro de la multitud. No le habrá sido fácil, pero ella, ¿con qué fue, con qué fe fue a él? Si tan solo tocar el borde de su manto. No estaba hablando simplemente de que era una sanidad que ella iba a recibir, sino ella se estaba aferrando a la palabra en Malaquías, que decía, cuando naciera el sol de justicia, sobre sus alas vendrá sanidad. Y las alas que estaba hablando en este profeta, se refería al borde del manto de las personas, se les llamaba alas, de algunas personas se les llamaba alas, entonces ella sabía. Entonces cuando nazca este sol de justicia, ¿y quién es este sol de justicia? El Mesías prometido de la Biblia. Cuando nazca este sol de justicia, entonces vendrá sanidad. Y yo me aferro a que él es este sol de justicia sobre quien vendrá la sanidad. Y cuando ella toca, entonces es sanada. Jesús dice, ¿quién me ha tocado? No, es que hay una multitud alrededor de ti, le dicen los discípulos. ¿Cómo puedes preguntar quién te ha tocado? No, hay tantos. No, es que ha salido poder de mí. Y cuando encuentra a esta mujer, ¿qué le dice? Tu fe te ha salvado. ¿Pero qué fe? No la fe de que ella iba a quedar sana simplemente. La fe de que ella estaba buscando aquel que es el núcleo de toda la Biblia. Algunos lo conocían así. Otros le conocían como un simple milagrero. Aquí podemos ver cuál era, digamos, el chisme popular dentro de los discípulos de Jesús. En el versículo 14 de Mateo 16 nos dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y quizás no nos hemos fijado tanto en estos versículos, pero hoy me gustaría ver esto detenidamente. En su material dice un poco acerca de estos nombres. Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Ustedes reconocen que Juan el Bautista era el último de los profetas, el que anunció la venida del Mesías. Era un hombre muy justo, un hombre muy correcto. Él incluso era nazareo. Él vivía en el desierto e incluso estaba fuera de la sociedad. Cuando él hablaba, hablaba un mensaje muy poderoso. Y decía, arrepiéntanse, porque ya viene el reino de los cielos. Y entonces cuando él proclamaba decía, entonces los que tienen dos túnicas, que la den, que den uno al que no tiene. Los soldados que no abusen de su poder y traten con justicia al próximo. Que todos se porten justamente porque ya viene el juicio. Esto era lo que compartía Juan el Bautista. Y lo compartía de una forma tan grande, con un impetuca tan grande, que la gente, ¿cómo le reconocía? Le reconocía como un profeta que no simplemente hacía obras de poder, sino que compartía un mensaje de justicia. Finalmente viene alguien a restaurar la justicia del pueblo, decían ellos. Juan el Bautista llegó a estar tan aferrado a la justicia que incluso criticó al rey Herodes. No te es lícito tomar a la mujer de tu hermano. Le decía. ¿Y qué pasó después de esto? Le decapitaron. Juan el Bautista fue alguien que en la mente del pueblo era ejemplo de lo que era la justicia, de lo que era quizás la revolución social, por así decirlo. Una equidad, un orden, una ley que debía de estar sobre el pueblo. Muchas iglesias hoy también creen de esta manera. Creen que la iglesia está aquí para poder restaurar los valores del pueblo. Creen que la iglesia está aquí para poder restaurar un orden social. Que la iglesia se tiene que meter en la política. Que la iglesia tiene que fungir de una manera muy poderosa para establecer leyes y morales según la Biblia. No estoy diciendo que esto esté mal. Claro. Esto es necesario. Esto es bueno. Incluso Jesús, Él dijo, yo no vengo a que se anula la ley. Yo vengo a cumplir la ley. Jesús incluso habló acerca del cumplimiento de la ley. Pero esto no era la verdadera identidad de Jesús. Jesús no venía simplemente a hacer una reforma social. Jesús no venía simplemente a imponer una ley sobre la sociedad. Esa no era la verdadera identidad de Jesús, como muchos lo vieron. Muchos creyeron que Él era como Juan el Bautista. Pero Él no respondió a este comentario. Otros decían, eres como Elías. Y bien, ¿quién era Elías? Ustedes saben muy bien quién era Elías. Uno de los profetas que mostró un poder muy grande en el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos de algunas de las cosas que hizo Elías. Y muchas de las cosas con las que nosotros asociamos a Elías eran de gran poder. Un gran poder sobrenatural. Bajó fuego del cielo cuando Él lo dijo. Incluso Él hizo llover y no llover. También, ¿qué es lo que hizo? Luchó contra profetas de Baal. Casi 500 de ellos. Profetas de Baal a la acera. Pero Él prevaleció. Incluso esta viuda de Zarepta, cuando había muerto su hijo, por la palabra de Elías, había resucitado. ¿Y qué era lo que veía el pueblo cuando miraba a Jesús? Miraba grandes obras de poder. Miraba cosas sobrenaturales. Miraban cosas que solamente Dios podía hacer. Y entonces asociaban todo esto con la venida de Elías. Ustedes saben que Elías, Él fue arrebatado, ¿verdad? O sea, que Él no vio la muerte. Y entonces cuando vían a Jesús, miraban grandes obras de poder, sanidades, portentos, incluso una resurrección con Lázaro. Entonces muchos decían, eres como Elías. ¿Y qué era lo que asociaba a las personas con Elías? El poder, los milagros, las sanidades, estas grandes muestras de poder sobrenatural. Y claro, Jesús es sobrenatural. Jesús es Dios. Claro que Él tiene el poder de hacer milagros. Claro que Él tiene el poder de hacer portentos y señales y sanidades. Y Él hizo muchas de esas cosas. Él dio muchas señales. Él hizo muchas cosas sobrenaturales. Empezando desde las bodas de Caná. Vemos como Él convirtió el agua en vino. Esto era sobrenatural. Incluso vemos nosotros como Jesús había, y lo repito, la multiplicación de los panes y de los peces. Vemos como Él había hecho muchas sanidades para el pueblo. Así que las personas lo asociaban con lo que era la sanidad y el milagro. Pero Jesús no respondió al comentario de que Él era Elías. Muchas iglesias hoy creen en esto y se enfocan en esto. Las sanidades y los milagros. Y corre por tu milagro. Que Dios te bendice. Y Dios te ama. Y te va a dar el milagro. Y pídeselo. Y ayuna para torcer el brazo de Dios a ver si Dios te da el milagro. Pero realmente estamos conociendo a un Jesús erróneo. Si le creemos de esta manera. Jesús, aunque hizo muchos milagros, ese no era su propósito al venir a esta tierra. El propósito de Jesús no era alimentar a los cinco mil. El propósito de Jesús no era simplemente darle sanidad a las personas. El propósito de Jesús era mayor. Otros decían, eres como Jeremías. ¿Y Jeremías quién era? Nosotros vemos en Jeremías y Lamentaciones, que también son de Jeremías, vemos cómo era Jeremías, un hombre compadecido de la sociedad. El pueblo estaba sufriendo en ese tiempo. Iba a ir al cautiverio. Y verdaderamente habían viudas, habían huérfanos que verdaderamente estaban desamparados. Porque el pueblo estaba en un mal estado. Y Jeremías era uno de los profetas que se le llamaba, perdón, a Jeremías se le llamaba el profeta de las lágrimas. El profeta Llorón. Porque él tenía un corazón tan ardiente por las personas, que quería ayudarlas a todas. Lloraba por el estado del pueblo. Y cuando vemos a Jesús, y cuando el pueblo de Israel vio a Jesús en ese tiempo, también lo vio de esta misma manera. Cuando, por ejemplo, vemos que Jesús viene con Lázaro, y entonces cuando él está muerto, Jesús lloró. Pero las personas pensaban, ah, es que él amó tanto a Lázaro, y él ahora está llorando porque le amaba mucho. Pero Jesús estaba llorando por otra razón. Cuando vemos a Jesús compadecerse del pueblo que parecía como ovejas que no tenían pastor, entonces vemos el corazón de Jesús que verdaderamente se lamenta del pueblo que está desamparado. Y muchas personas solamente ven ese aspecto de Jesús. Claro, Jesús tenía este aspecto, pero ¿qué piensan algunas iglesias? Ah, sí que nosotros debemos de ayudar a las personas, y que debemos de hacer buenas acciones, y que les tenemos que dar pan, y que les tenemos que dar cobija, y que les tenemos que dar ropa, y que les tenemos que dar casa, y que les tenemos que ayudar a desarrollar una buena vivienda. Y claro, eso es bueno, pero esto no es para lo que vino Jesús. Jesús no vino a darnos pan simplemente. Jesús no vino simplemente a darnos una cobija. Jesús no vino simplemente a tratarnos bien. ¿Saben qué? Todas las religiones del mundo dicen que nos amemos unos a los otros, que nos tratemos bien. No hay una religión que descredite el poder del amor al prójimo. Verdaderamente los budistas dicen esto. Verdaderamente incluso las personas que creen en el karma, dicen que nosotros tenemos que tratar a las personas bien para tener un mejor karma. La nueva era dice que si tú vives como un hombre correcto, eres como Dios. Pero Jesús, si hubiese tenido que venir a dar simplemente un ejemplo de amor, si Dios hubiese tenido que enviar a alguien para dar un ejemplo de amor, entonces no lo habría hecho a través de Jesús. Jesús no vino a morir en la cruz y a resucitar, simplemente para que nosotros tratemos bien al prójimo. Va más allá de esto. ¿Cuál es el amor que Jesús nos muestra? Juan, en sus epístolas nos dice, en esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero y envió a su Hijo para padecer por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. En eso consiste el amor de Dios, en enviar a Jesús, pero no simplemente como alguien que enfatiza las buenas obras. Otros creían que Jesús era uno de los profetas. Si nosotros vemos en los otros evangelios, de los evangelios sinópticos, nosotros vemos que en algunas versiones, cuando se estaba dando esta confesión, dicen, alguno de los profetas que ha resucitado. Y bien, creían que Jesús era alguien sobrenatural, creían que era un hombre de Dios. Nicodemo decía, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Muchas personas miraban su calidad como profeta. Otros decían, él es el profeta que había de venir, o él es un gran profeta. Incluso la mujer samaritana, la primera vez que se encontró con Jesús, le decía, cuando él le declaró lo de sus cinco esposos, y que ahora estaba con el sexto, ella le dijo, me parece que eres profeta. Muchas personas lo miraban simplemente como alguien más que venía en esta línea de personas a poder compartir la palabra de Dios. Muchas personas hoy lo miran de esa manera. Sí, la palabra de Jesús es buena. Sí, el evangelio de Jesús es bueno, pero no podemos dejar de lado todos los otros profetas, dicen. No podemos dejar de lado todas las otras enseñanzas, dicen muchas personas. Y claro, toda la Biblia es importante, pero ¿qué nos anuncia toda la Biblia? ¿Qué nos anunciaron todos los profetas? La venida del Mesías. Eso era el punto de todos los profetas. Si ustedes se ponen a leer todos los profetas, se van a dar cuenta de que el pueblo de Dios siempre estuvo alejado de Dios, por buenas obras que hiciese. Si me acompañan, por favor, a Isaías 1. En Isaías 1, nosotros vemos una descripción muy fuerte de lo que Dios dijo para con el pueblo de Dios. Se los voy a leer. En Isaías 1, desde el versículo 3, yo les voy a leer. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su Señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el cosa sana, sino herida, hinchazón y podría llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esto era lo que Dios decía acerca del pueblo de Dios. El pueblo que tanto se esforzaba en adorarle. El pueblo que tanto se esforzaba en guardar la ley. El pueblo que tanto se esforzaba en guardar los días santos y en los sacrificios. Pero ¿saben qué dice Dios de esto? Si nosotros miramos también en Isaías 1, versículo 13, No me traigas más, vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas, mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mi rostro. Así mismo, cuando multiplicáis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios mismo era el que había instituido el sacerdocio. Dios mismo es el que había dado las leyes de las fiestas. Pero, ¿qué pasaba con las personas que la cumplía? Cuando no habían visto la verdad, el punto central de lo que Dios quería dar a entender detrás de todas estas leyes. Ustedes solo me están sacrificando y yo ya estoy cansado de este sacrificio vano, decía Dios. Sus lunas nuevas, sus fiestas solemnes, no las puedo tolerar. Esto era lo que Dios decía con las personas que simplemente seguían una ley porque creían que por esta ley iban a ser salvos. Y muchos del pueblo veían a Jesús de esta manera, como un profeta más, que venía a dar una advertencia más, que venía a dar una palabra más. Y Jesús no responde a estos comentarios, pero pregunta después de esto, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ayer hablamos un poco de esto. Esto es lo que Dios nos pregunta hoy en día. ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Estáis diciendo vosotros que soy como Juan el Bautista? ¿Que la iglesia se tiene que enfocar en reformar a una sociedad por sus leyes? ¿Estáis diciendo vosotros que yo soy como Elías, un profeta que simplemente hago poder y milagros y ahí se quedó todo? ¿O estáis diciendo vosotros que soy como Jeremías, alguien que simplemente extiende un corazón pero que después de extenderle la mano para ayudarles su espíritu quedó igual, desdichado, fuera de Dios? ¿O estáis diciendo vosotros que yo soy como uno más de los profetas, uno más de las religiones, uno más que simplemente viene a dar palabras vanas de las cuales tampoco descubriréis el significado? Jesús estaba diciendo a sus discípulos que lo acompañaban durante mucho tiempo, vieron sus milagros, escucharon sus predicaciones, escucharon incluso la explicación de las parábolas que Él daba y no se daban cuenta. Yo me imagino el corazón de Jesús, Él iba a cargar la cruz dentro de poco, dentro de poco, Él ya iba a hacer su obra redentora, pero ¿qué iba a pasar si los discípulos creían en Él de alguna de estas maneras? Ellos iban a salir a predicar esto, un evangelio que no salva, un evangelio que se enfoca a lo superficial solamente. Y quizás Jesús se preocupó de esto, quizás Jesús les quiso revelar en este momento por qué todo el pueblo de Israel estaba así, igual, separado de Dios, en su pecado, bajo el dominio a Satanás porque no conocieron al Mesías cuando Él vino. Pero vosotros, vosotros mis discípulos, vosotros a quienes he encargado todo el mundo, estos doce que parecía que no son muchos pero que iban a salvar a todo el mundo, por lo menos ellos debían de saber quién era el Mesías. Pero, solo uno contesta, no se amontonan en contestar, quizás hubo un silencio muy callado, quizás once de ellos creían de esta misma manera que ellos habían escuchado, que Jesús era un milagrero, que Jesús era alguien que venía a dar leyes, que Jesús era simplemente alguien que venía a dar pan y dar codija. Pero Pedro se levanta aquí y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando nosotros vemos esta confesión, nosotros vemos que Jesús reacciona de una forma diferente. Vemos, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. bienaventurado eres. Y muchos antes habían confesado que él quizás podría ser el Cristo. Esta mujer que había recibido la sanidad de flujo, ella creía en él como el Cristo, pero Jesús no se lo dijo de esta forma. Bartimeo, que le había hecho hijo de David, le dijo esto con la intención de decirle que era el Cristo, pero no se lo dijo de esta forma. Incluso, no es la primera confesión, los sabios del oriente vinieron a darle oro, mirra, y también le vinieron a dar incienso. Y todo esto se daba aquí, en el oro era para el rey, el incienso era para el sacerdote y la mirra era para el profeta. ¿Qué le estaban diciendo? Tú eres el ungido. Pero realmente en este momento vemos algo diferente. A los doce que estaban reunidos ahí, a Pedro que había confesado esto, les dijo verdaderamente de qué se trataba todo. Les dijo, cuando Pedro confesó tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, él dijo bienaventurado eres, bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos. Hay algunos que lo entienden acá, que lo tienen por concepto. Muchos fariseos, muchos judíos quizás lo tenían acá como una idea. Sí, él cumplió todas las cosas, sí, él es el Mesías, pero Pedro en ese momento lo había tenido como revelación del Padre. Le había sido revelado que Jesús es el Cristo y ¿qué significa que Jesús es el Cristo? Ya lo hemos explicado. Él derrotó a Satanás, él derrotó el pecado y él derrotó la separación de Dios por lo que todo el problema de la humanidad se ha resuelto explicándolo de otra manera. Aquí están los versículos en su material. Efesios 2.1 nos dice que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que ahora que nosotros estamos en Cristo, ese pasado de la muerte del delito ya se ha terminado. El problema del pasado se terminó. Romanos 8.2 nos dice que antes nosotros estábamos en la ley del pecado y de la muerte, pero que ahora estamos en la ley del espíritu de vida en Cristo. Jesús, en Cristo estamos en una ley diferente. La ley es algo que ustedes saben aunque yo no quiera, aunque yo no acceda a la ley, la ley está sobre mí. Ustedes nunca aceptaron ser bolivianos. Ustedes nacieron aquí en Bolivia, bueno, la mayoría, nacieron en Bolivia y ustedes nunca pidieron estar bajo la ley boliviana. Sin embargo, la ley boliviana los gobierna. De esa misma manera era la ley del pecado y de la muerte con nosotros. Un pasado totalmente abominable que nos gobernaba, pero ahora hemos sido librados de esta ley y ahora estamos sobre la ley del espíritu de vida. Nuestro pasado se acabó. Nuestro presente también. Efesios 2, 2 nos dice en los cuales antes andaba hacia las corrientes del mundo, pero que nosotros ahora hemos salido de esto. Ahora nosotros hemos salido de las corrientes del mundo. Mateo 28, 20 nos dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si este Jesús que es el Cristo está con ustedes, ¿tienen un problema hoy? ¿Hay algún problema? Si este Cristo de la gloria está con ustedes, no hay ningún problema. El problema del presente también se ha esfumado y también el futuro porque nos dice Filipenses 3, 20 nosotros tenemos ahora una ciudadanía celestial. No somos de este mundo ahora. Aunque nosotros en este mundo padezcamos, aunque en este mundo nosotros suframos, aunque en este mundo quizás no tengamos fama o éxito o verdaderamente no nos vaya bien según los requisitos terrenales, tenemos una morada en el cielo. Somos ciudadanos de otro lado. Así como yo soy ciudadano coreano, yo no me voy a quedar en Bolivia toda mi vida, pero yo regreso a Corea. De la misma manera nosotros somos transeúntes, nosotros somos personas que estamos aquí simplemente en un momento, pero nos vamos a un reino celestial en donde nosotros estaremos con Él, en donde nosotros disfrutaremos de su gloria. Y el futuro entonces está resuelto. Esto es lo que significa que Jesús es el Cristo. Esta es la evidencia que ha venido a nuestras vidas. Este es el Evangelio que ha venido a nuestras vidas. Esto, en este momento le fue revelado a Pedro, cuando confesó tú eres el Cristo. Y por eso le dice Jesús, bienaventurado eres, bendito eres. Tienes bendición, ¿por qué? Porque verdaderamente has entendido esta verdad, te ha sido revelado como la conclusión de tu vida. Y por eso, ahora yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro mismo, no sobre la persona de Pedro que nosotros sabemos que era muy débil, quizás el más débil de los doce, quizás el más impulsivo de los doce, quizás el que menos tenía, pero en la confesión de Pedro, cuando él dijo tú eres el Cristo, sobre esta verdad, sobre este Evangelio inmovible, sobre esto que es el fundamento. Pablo decía, no hay otro fundamento sino Cristo, sobre esto yo edifico la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Quiere decir que el diablo no puede vencer este Evangelio. El diablo cuando este Evangelio es predicado no puede hacer nada. Pero, ¿qué ha pasado hoy en día? Muchas iglesias lamentablemente estamos perdiendo este Evangelio. Aunque nos ha sido dado un misterio tan grande, tan glorioso, un misterio que soluciona toda la vida, para muchos de nosotros nos parece esto poco. Pablo decía, para los que se pierden esto es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. ¿En qué campo estamos nosotros realmente? ¿En qué bando estamos nosotros realmente? Algunas iglesias les ha parecido tan poco esto, les ha parecido tan carente este mensaje que se van y prefieren el humanismo más que a Cristo. Se van y prefieren más la prosperidad que a Cristo. Y van y prefieren más una consejería familiar y cómo vivir bien y los siete pasos del éxito y un montón de cosas que ustedes conocen mejor que yo que se están predicando hoy en día que a Cristo. Que el Evangelio que Jesús es el Cristo. Satanás a esto es a lo que se refiere la Biblia cuando nos dice que ha pegado el entendimiento de los incrédulos. Y no estamos hablando de los incrédulos de allá afuera del mundo que nunca han escuchado. Estamos hablando de aquellos que han escuchado este Evangelio pero no les ha sido vida en el corazón. Se ha encargado de entenebrecer el entendimiento para que no le resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. Eso es algo grave. Pero a los que sí a los que verdaderamente esto les llega como vida aquí dice que les ha sido entregada las llaves del reino de los cielos y todo lo que aten aquí en esa tierra será atado en los cielos y todo lo que aten aquí en esa tierra también en los cielos. Aquellos que han tenido esta revelación. Hermanos hay un hombre que me sorprende mucho en la Biblia un hombre llamado Ezeba ustedes lo conocen muy bien de Hechos 19 este hombre Ezeba junto con sus hijos andaba intentando hacer milagros en el nombre de Jesús andaba echando fuera un endemoniado en el nombre de Jesús y este endemoniado le dice y este Ezeba dice en el nombre de Jesús a quien Pablo predica yo te echo fuera y que le dijo este demonio a Pablo yo conozco a Jesús también y tú quién eres realmente el milagro no es el enfoque el echar fuera demonios no es el enfoque el enfoque es conocer quién está con nosotros quién padeció en esa cruz quién resucitó por nosotros quién es el que ahora a través del Espíritu nos ha revelado quién es aquel que mora en nosotros quién es aquel que verdaderamente muy pronto va a venir para recoger a su pueblo quién es ese que está con nosotros Jesús el Cristo y por eso todo el Antiguo Testamento todo el Nuevo Testamento también se enfoca en dar el testimonio de Él y estos versículos que ustedes tienen en la última parte de la lección Jesús es el Cristo ya las habíamos visto antes para recapitular rápidamente Juan 20.31 todas estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre Juan 5.39 escudineáis las escrituras porque creéis que en ellas tiene la vida pero todas esas escrituras dan testimonio de mí Hechos 5.42 nos dice que toda la iglesia primitiva ya sea por los templos y por las casas no se saben enseñar y predicar que Jesús es el Cristo Hechos 9.22 el mensaje de Pablo recién convertido fue que él confundía a los judíos que estaban en las sinahogadas demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo Hechos 17.3 20 años después de este acontecimiento Pablo sigue predicando por medio de las escrituras como era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y este Jesús que yo os anuncio decía él es el Cristo Hechos 18.5 también Pablo estaba en Corinto él estaba preso por la palabra entregado completamente por la palabra demostrando que Jesús era el Cristo Hechos 18.28 nos habla el mensaje de Apolos que con gran vehemencia refutaba a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo toda la iglesia primitiva lo predicó toda la iglesia Jesús mismo lo predicó podemos ver que todo esto es el centro de la Biblia lo único que hoy en día no se predica lo único que la iglesia hoy no se predica y a veces nos sorprendemos de por qué la iglesia hoy está cayendo Jesús cuando preguntó esta pregunta en Cesarea de Filipo esto es lo que nos quiere dar a entender es que el problema no está en otro lugar el problema no es otra cosa el problema no es que tan elocuentes seamos el problema no es que tan maciza sea nuestra organización el problema no es que forma nosotros utilicemos el problema es que mensaje puede dar vida que estamos predicando vamos a ver la siguiente lección por favor en lo que nos queda de tiempo que es la salvación en Juan 3.16 un pasaje que ustedes muy bien conocen así que vamos a hablar un poquito de lo que es la salvación el pastor Jorge testificaba hoy a la mañana que la salvación es uno de los conceptos que como un nuevo creyente uno quiere entender muy claramente cuando se nos dice si eres salvo y bueno si soy salvo pero que significa esto que es lo que implica que yo soy salvo y si soy salvo como tengo que vivir pero la mayoría de las personas no sabe que es la salvación y si en algo tenemos que ser sabios si en algo nosotros tenemos que ser muy conocedores es la salvación porque de esto depende esto es para lo que vino Jesús para salvarnos a nosotros pero que es la salvación primero vamos a ver en Efesios 2 del 8 al 9 por favor sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe entonces desde estos versículos nosotros podemos entender de que no somos nosotros los creadores de la salvación sino es Dios no es que nosotros hayamos tenido parte en esto no es que nosotros hayamos hecho algo para ser salvos sino es Dios no es una religión sino es gracia que es la religión la religión nos dice que nosotros nos tenemos que esforzar que tenemos que llevar un cierto nivel de vida para llegar a un cierto nivel de santidad y entonces nosotros podemos ser salvos los católicos dicen esto pero hasta cuánto nosotros tenemos que ser buenos cuál es el nivel en el que nosotros podemos ser buenos uno le pregunta a muchos católicos y dicen eso se sabe en la muerte eso se sabe cuando yo vaya allá y cuando esté en el purgatorio dicen muchos pero realmente la Biblia nos habla de algo diferente nos habla que no es una religión no es un esfuerzo mío sino que es la gracia de Dios y que es gracia es un regalo inmerecido algo que nosotros no merecemos algo que nosotros no hemos hecho nada para obtener pero que Dios nos lo ha dado gratuitamente no es un mérito sino es fe no es porque nosotros seamos de una buena familia no es porque hayamos nació en el lugar correcto no es porque nosotros tengamos un requisito correcto sino es la fe que acompaña el oír del mensaje lo que nos da esta vida esto es un regalo de Dios no salió de una obra nos dice la palabra y podemos ver algo curioso Hechos 13.48 nos dice que creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna Dios es quien elige a quienes Él va a salvar nosotros por más que prediquemos nosotros por más que anunciemos un mensaje yo les puedo estar aquí dando el mensaje mil horas pero algunos todavía no van a obtener esto como vida porque es Dios quien cambia el corazón de los hombres no nosotros nuestra labor es predicar nuestra labor es anunciar el mensaje correcto que está en la Biblia y Dios es el que hace la obra el Espíritu Santo es el que como hemos dicho ya varias veces hoy el que convence de pecado de justicia y de juicio esto lo hace el Espíritu Santo no es porque yo sea hábil no es porque yo sea bueno pero cuando yo predico el mensaje claro que está en la Biblia entonces es que el Espíritu Santo obra y aquí nosotros vemos un poco de que es la salvación en el punto 2 que es la salvación la palabra salvación implica que yo he sido rescatado de algo que yo he sido sacado de algo salvar significa que hay algo malo que iba a pasar pero que esto ha sido quitado de esta posición mala y que es la salvación que nos es dada la liberación de Satanás si no estos versículos ya los hemos visto en Hechos saltando primera de Juan 3.8 y saltando Hebreos 2.14.15 después lo buscan en casa si no les ha quedado claro pero en Hechos 10.38 nos dice que el que era ungido con el Espíritu Santo Cristo Jesús ungido con el Espíritu Santo echaba fuera demonios y daba libertad a las personas cautivas Colosenses 1.13 nos dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado Él nos ha trasladado ya no nos dice te voy a trasladar cuando hagas buenas obras te voy a trasladar cuando tengas una buena iglesia te voy a trasladar cuando tú hayas hecho tal cosa no nos ha trasladado ya ya está nos ha trasladado del reino de las tinieblas de Satanás al reino de su Hijo amado ¿qué más significa la salvación? que ya somos liberados del problema del pecado Marcos 10.45 nos dice que Él no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por mucho algunas otras versiones de este mismo pasaje nos dicen que Él ha dado su vida como ofrenda por muchos Él ha sido dado para que nosotros no paguemos la consecuencia del pecado Hebreos 10.14 nos dice que con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los santificados un solo sacrificio bastó la cruz de Jesús no es caliente la cruz de Jesús no es débil es una cruz perfecta una vez vino Él a morir por nosotros no hay necesidad de que Él se ha herido dos veces como Moisés golpeó la roca dos veces no hay necesidad de eso una sola vez basta para la salvación de toda la humanidad Romanos 8 del 1 al 2 como habíamos mencionado que verdaderamente nosotros somos trasladados del reino de la ley del pecado y de la muerte y ahora estamos bajo otra ley la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y ahora porque el pecado se ha resuelto y ahora porque ya no somos hijos del diablo tenemos acceso a Dios Juan 1.12 nos dice más a los que le creyeron a los que le recibieron a los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios 1 Corintios 3.16 nos dice no sabéis que sois el templo de Dios y que el espíritu de Dios mora en vosotros eso es estar con Dios no es que Dios esté simplemente cuando alabamos no simplemente Dios está con nosotros cuando nosotros nos portemos bien no simplemente Dios está con nosotros cuando nos sintamos algo santitos después de leer la Biblia no es esa la presencia de Dios Dios está con nosotros cuando nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo y entonces Él está con nosotros y mora en nosotros dice la palabra no sabéis que el espíritu de Dios mora dentro de vosotros somos el templo de Dios así que esto es lo que significa ser salvo liberado de Satanás por completo liberado del pecado por completo ya reunido con Dios con un espíritu de adopción por el que ahora podemos decir Abba Padre y esto nadie nos lo quita el apóstol Pablo decía que nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús nada este es el perfecto sacrificio que hizo Jesús como el Cristo y ahora que yo tengo esta bendición entonces ¿cómo yo puedo vivir? ¿qué es lo que verdaderamente acontece con mi vida? Juan 19 30 nos dice que el problema fundamental ya está resuelto cuando antes de entregar el espíritu Él dijo consumado es ya todo lo hice ya todo lo terminé yo ya terminé mi obra y esta obra no es una obra Jesús no dijo en la cruz me faltó un poquito ustedes tienen que vivir santamente para obtener algo no Él dijo perfecta es mi obra Él dijo ya lo terminé y esta expresión que Él utilizó era cuando un siervo terminaba una tarea completamente cuando ya había algo que había acabado una conclusión final consumado es y esto es lo que nos dijo acerca de la obra redentora que Él ha hecho como el Cristo muchas veces nosotros pensamos que podemos ayudar un poco a Dios en cuanto a nuestra salvación ya sea haciendo buenas obras para que las personas sean convencidas ya sea portándonos un poco bien para sentirnos un poco bien delante de Dios y sentirnos un poco merecedores de la salvación o redargullendo a las personas para que no hagan obras que según nosotros son malas y para que ellos también puedan ser un poco salvos por la buena conducta pero la Biblia nos dice algo diferente la Biblia nos dice que Él terminó todo consumado es y eso quiere decir que todos los problemas están resueltos la restauración de las bendiciones del hombre original vienen aquí Génesis 1 27 y 28 la creación del hombre original es restaurada aquí ahora la imagen de Dios es restaurada en nosotros el Espíritu de Dios ya entró dentro de nosotros ya no somos polvo como se nos había condenado en Génesis 3 19 sino que si hemos recibido el soplo de Dios el Espíritu de Dios si este Espíritu ahora muere en nosotros regresamos a ser como hijos de Dios y que pasa con los hijos de Dios Romanos 8 28 todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien antes estábamos a la deriva antes estábamos bajo las garras de un ser que nos quería gobernar que nos guiaba a todo lo que son las tinieblas el desorden el vacío nos hacía pensar que con el intelecto o que con las buenas obras o que con algo moral nosotros íbamos a salir adelante que teniendo una buena familia íbamos a ser felices pero después de obtener todo eso nos sentíamos más vacíos todavía a esto nos guiaba el príncipe de este mundo pero a que nos guía el Espíritu de Dios a lo que es bueno para nosotros realmente para su buena y perfecta voluntad y nos ha dado todo ya Romanos 8 32 que nos dice el que no es catimón ni a su propio hijo como no nos dará con él todas las cosas y un ejemplo que a mi me conmueve es que imagínense ustedes darían a su hijo los que tienen hijos me sabrán decir ¿no? pero los que tienen hijos ¿darían a su hijo o a su hija para salvar a todas las hormigas del mundo? ¿sacrificarían a su hijo para salvar a todas las hormigas del mundo? ¿verdad que no? pero Dios sí Dios Él mismo dio a su hijo y si Él nos dio a su hijo si Él sacrificó a su hijo por nosotros ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¡Amén! me gustaría que me acompañaran a estos dos versículos por favor 2 Corintios 6.10 esto está en sus apuntes 2 Corintios 6.10 quiero explicar un poco esto de que Él nos dio todas las cosas 2 Corintios 6 vamos a ver el versículo 8 al 10 esto era la confesión que daba el apóstol Pablo cuando decía yo no tengo nada a mí me persiguen incluso en este mismo capítulo perdón en este mismo en esta misma epístola de 2 Corintios Él dice todas las dificultades que Él pasa Él ha pasado todo tipo de peligros de camino de ladrones de ríos de todo lo que ha pasado y uno piensa bueno si yo soy un hijo de Dios entonces me tendrían que venir bendiciones ¿o no? si Dios dice que me va a proveer yo tendría que vivir una vida próspera ¿o no es así? y verdaderamente si yo he aceptado a Jesús como el Cristo incluso entonces todas las bendiciones me tendrían que venir así como dice la Biblia que Dios nos proveerá ¿no tendría que ser cierto esto? nos preguntamos muchos de nosotros pero si vemos la vida de los apóstoles vemos que ellos no vivían en abundancia vemos que ellos vivían siempre bajo peligro siempre ellos vivían con algún tipo de escasez Pablo tenía que trabajar para poder hacer sus misiones incluso aunque las iglesias le ayudaban también y aquí Él confiesa verdaderamente el enfoque que Él tiene Él dice como no teniendo nada más poseyéndolo todo porque todo está dentro de Cristo Jesús Él es en donde están todos los misterios de la ciencia y la sabiduría del conocimiento del Hijo de Dios Él es el Alfa Él es el Omega Él es el principio Él es el fin nada se sale de Él y si Él verdaderamente está en nosotros lo tenemos todo verdaderamente somos guiados por Dios a lo mejor Primera de Timoteo 6.17 Primera de Timoteo 6.17 nos dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos Dios nos da todas las cosas nos da lo necesario pero no necesariamente quiere hablar de una riqueza física no necesariamente quiere hablar de una paz con la familia o algo es más el Señor decía yo vengo a traer espada entre los padres y los hijos entre los hermanos va a haber una división por este Evangelio aquellos que verdaderamente han obtenido todo por Cristo a los demás les va a parecer locura pueden haber este tipo de contiendas pueden haber este tipo de riñas pero que pasaba con Pablo él decía yo todo lo tengo Filipenses 4 es un versículo que quizás hoy en día se ha utilizado de muy mala manera cuando se dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece muchas personas piensan ah es que si yo tengo que pensar positivamente y que si yo estoy en Cristo entonces todos mis deseos se van a cumplir y él va a hacer que todos mis sueños se hagan realidad y de que si yo me esfuerzo entonces yo voy a lograr mi objetivo pero realmente Pablo no estaba hablando de eso Pablo estaba en la cárcel cuando escribió eso Pablo cuando escribía a los Filipenses él estaba preso por compartir el Evangelio y él decía yo sé estar en abundancia yo sé estar en escasez yo he aprendido soy aprendido por todo y por todo yo puedo todo ¿por qué? no me importa si mi vientre está vacío no me importa si yo estoy lleno porque mi estándar porque mi nivel lo que yo miro como lo que define el éxito o no no está en estas cosas ahora yo defino el éxito como esto estoy en Cristo o no estoy en Cristo eso es de lo que depende todo y Pablo por eso decía todo lo puedo incluso puedo estar en lo más bajo incluso yo puedo estar en la situación más terrible pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece eso era la fe de Pablo y si nosotros tenemos esta fe que Pablo tenía podemos trascender todas las cosas y nuestro objetivo solamente es uno vamos a leer estos últimos versículos que nos dice aquí en la lección primera de Juan 2.20 nos dice vosotros tenéis la unión del santo y conocéis todas las cosas ahora nosotros si hemos realmente conocido que Jesús es el Cristo el Espíritu Santo es quien nos recuerda todas las cosas Él es el que a través de la palabra a través de todos los sucesos de nuestra vida nos revela el plan de Dios para nuestra vida y me gustaría que me acompañasen a esto primera de Juan 2.27 primera de Juan 2.27 nos dice pero la unión que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros no se va no es solamente cuando estamos alabando y tenemos un ambiente muy cálido y muy emotivo no es eso permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unión misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permaneced en Él permanezcan en Aquel que es el dueño de la unión en Aquel que es el Cristo y quien es el Cristo Jesús es el Cristo muchas veces nosotros hemos querido compartir un evangelio cristocéntrico le hemos llamado verdad y hemos hablado mucho acerca del mensaje de la salvación y pocas veces realmente hemos tenido resultados realmente muchas personas se han ido muchas personas han venido de nuestras vidas todas habiendo escuchado un mensaje a medias pero cuando nosotros testificamos verdaderamente quien es el Cristo el Espíritu Santo es el que permanece en ellos y el Espíritu Santo los va a guiar a hacer toda la obra de Dios toda buena obra de Dios y me gustaría compartir con ustedes un poquito acerca de cómo es esta obra nosotros examinando un poco la Escritura en Segunda de Pedro ya con esto yo estaría terminando pero en Segunda de Pedro vemos el capítulo 3 el versículo 9 vamos a ver hasta el versículo bueno vamos a leer desde el versículo 9 el Señor el Señor no retarda su promesa según alguno la tiene en portalanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento entonces nosotros vemos que el Señor nunca se tarda para su promesa el Señor es perfecto pero que Él está esperando Él está siendo paciente para con nosotros ¿para qué? para que se arrepientan todas las personas ¿y cómo se van a arrepentir? si nadie les ha predicado ¿y cómo van a predicar? si nadie les ha enviado ¿y cómo es que son enviados? nosotros somos enviados por esta palabra cuando nosotros conocemos que Jesús es de Cristo viene una reacción a nuestro cuerpo así como los discípulos que iban en rumbo a Emmaus cuando verdaderamente a ellos les está aclarado el Evangelio que es lo que ellos confesaron después de que Jesús se fue entonces ellos se decían uno al otro ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos abría las Escrituras? ¿y qué les abrió el Señor? nosotros podemos ver que Él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que Cristo padeciera y que y que resucitara a los muertos y entonces comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaró en ellas de lo que Él decía Jesús cuando les habló a los discípulos que tenían un corazón ardiente les habló de que Él es el Cristo les habló de cómo es toda esta bendición de que todo aquello preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo ahora se cumplía ahora se cumplía en Él y entonces ardió el corazón de ellos ¿y qué es lo que le pasó? entonces muchos de los discípulos se reunieron cuando Jesús había resucitado los llevó al monte llamado el olivar y durante 40 días les explica el reino de Dios ¿verdad? pero cuando en Hechos 1 nosotros vemos que Él asciende Él les promete una cosa y seréis mis testigos en toda Judea en Samaria en Jerusalén y hasta lo último de la tierra me seréis testigos a estos discípulos que corrían riesgo de muerte por aferrarse a este evangelio a estos discípulos que ya estaba establecido que si ellos se veían confesando en la sinagoga que Jesús es de Cristo ya iban a ser echados fuera estos discípulos daban su vida porque sabían en quién estaban ellos sabían en quién creían hoy los discípulos o los creyentes muchas veces no saben en quién creen y por eso su fe es floja por eso su fe se cae por eso es que muchos de nosotros cuando estamos dentro de la predicación nos sentimos bien y sí podemos hacer las cosas y sí Dios me va a bendecir pero cuando salimos de la iglesia se acabó esto y una semana la pasamos en el mundo igual que como siempre porque nuestra fe verdaderamente nuestra vida no está fundamentada sobre esta roca pero aquí nos dice el Señor no retarda su promesa aunque la iglesia esté así Él no va a retardar su promesa de su venida la promesa que fue dada a la iglesia es que ellos vayan y sean testigos a todas las naciones con qué evangelio testigos de qué qué es el evangelio muchas personas dicen buenas nuevas y sí evangelio significa buenas nuevas pero qué buenas nuevas Dios te va a dar una casa es eso la buena nueva que debemos de predicar o Dios te va a sanar es eso la buena nueva que debemos de predicar o Dios va a restaurar la sociedad no en esto creían los judíos y rechazaron a Jesús como el Cristo las buenas nuevas que hay que predicar es que el cumplimiento de todas las profecías de Dios ha venido hace dos mil años y ya si nosotros creemos en Él podemos tener vida eterna en abundancia y entonces los miembros de la iglesia salían a predicar de esto pero qué pasaba en los tiempos de la iglesia primitiva cuando ellos predicaban y entonces se levantaban iglesias en varias regiones y la palabra de este evangelio crecía por doquier qué pasaba algunas personas llegaban a dudar en dónde está su venida decían algunos nosotros ya hemos predicado por tantas partes en dónde está su venida si seguimos leyendo nos dice pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas el día del Señor va a venir y en ese día todo por lo que las personas que no han creído en su venida han trabajado se va a fundir muchas personas trabajan para un bien material muchas personas trabajan para un gran templo muchas personas trabajan para una gran congregación muchas personas trabajan para un bien social y bien esto es en lo que se han enfocado muchas personas pero qué pasa todo esto se va a fundir en ese día cuando venga el Señor todo esto no va a importar todo esto va a pasar el carro el auto la prosperidad incluso el gran templo o una gran fama o un gran renombre que nosotros tengamos va a irse se va a fundir con los elementos y que nos sigue diciendo la palabra puesto que todas estas cosas han de ser desechas cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir y aquí es donde muchas personas se cuelgan si el Señor viene pronto entonces yo tengo que ser santo tengo que obedecer a una ley tengo que hacer esto y lo otro y entonces cómo yo no tengo que andar en una santa y piadosa manera de vivir en lo que nosotros consideramos que es una santidad pero según el mundo pues yo no fumo pues yo no bailo pues yo no veo entonces estoy en santidad definimos algunos pero de qué es a lo que viene a convencernos el Espíritu Santo de pecado nos dice y el pecado por cuanto no han creído en el Hijo de Dios el pecado no es otro el pecado es perder la palabra de Dios y cuál es la palabra de Dios el Cristo va a venir y va a resolver el problema que nosotros no podemos resolver pero si nosotros hemos negado esta palabra si nosotros hemos hecho de menos esta palabra si nosotros estamos negando esta palabra ¿qué es lo que pasa? eso es el pecado todo aquel que niega que Jesús es el Cristo la palabra nos dice es mentiroso para no decir la otra palabra que está en ese versículo que ayer ya vimos ¿verdad? entonces esto es lo que pasa con aquellos que han negado que Jesús es el Cristo la santidad cuando realmente la podemos tener cuando estamos dentro de Jesús que es el Cristo el Espíritu Santo nos mueve a vivir la vida que el Señor desea no es por nuestras propias fuerzas no es por nuestra propia vanagloria es porque el Espíritu Santo nos mueve a vivir en la santidad ¿por qué? siguiente versículo esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios esperando y apresurándoos para eso tienen que estar en una santa y piadosa manera de vivir para esto es que la iglesia está hoy en día aquí no es para nada más para apresurar esperar la venida del día de Dios si ustedes se encuentran con una persona o quizás si nosotros hemos sido ese tipo de persona que realmente no anhela la venida del Señor ¿cómo nosotros no podemos no anhelar la venida de aquel que nos ha salvado? ¿cómo nosotros podemos rechazar o decir que venga después aquel que verdaderamente nos ha salvado? ¿cómo podemos decir que el Cristo que es el cumplimiento de todas las escrituras que es el centro de toda la Biblia podemos no esperar su venida? muchas iglesias hoy han perdido este pacto muchas iglesias hoy no esperan al Señor tenemos una idea muy vaga de lo que es la venida del Señor si algún día vendrá pero mejor que no venga hoy porque yo todavía tengo trabajo que hacer si algún día vendrá el Señor pero mejor yo me jubilo primero y cuando yo no esté haciendo las cosas entonces y cuando yo ya no pueda hacer nada que venga el Señor a llevarme muchas personas lo creen de esta manera no anhelan la venida del Señor y una persona que verdaderamente se ha encontrado con el Señor que se ha encontrado con Jesús como el Cristo como el Salvador como el Redentor como el Señor verdadero de todas nuestras vidas como no puede anhelar su venida por eso nos exhorta Pedro esperando y apresurándoos apresurándoos muchos piensan que la venida del Señor simplemente se espera simplemente nos quedamos aquí en Hechos 1.11 varones galileos ¿por qué miráis al cielo? este Jesús que habéis visto ir al cielo de esta misma manera volverá a venir este Jesús va a volver a venir pero Él ya les ha dado una comisión Él ya les ha dado un trabajo Él ya les ha dado un deber hay una razón de existir de la iglesia ¿y cuál es esta? Mateo 24.14 por favor acompáñenme Mateo 24.14 nos dice y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces tendrá el fin este Evangelio del Reino va a ser dado como un testimonio a todo el mundo eso es lo que el Señor nos promete aquí en Mateo 24 nosotros algunos de ustedes tienen un pequeño título en su Biblia y nos dice señales del fin y el Señor habla de todas las cosas que van a acontecer antes del final van a haber terremotos y guerras y hambrunas y un montón de cosas que dan mucho miedo que hoy quizás podemos ver que está ocurriendo muchas cosas muchas de estas señales se han cumplido pero hay una cosa que no se ha cumplido esta misma Mateo 24.14 y este Evangelio del Reino será predicado en todas las naciones como testimonio y entonces vendrá el fin esto es la comisión que le es dada a la Iglesia este es el deber de la Iglesia el mundo está así por una razón no es culpa del mundo que las cosas estén mal no es culpa de las personas que no conocen este mensaje que todas las cosas estén cayendo es culpa de la Iglesia que no se ha cerrado este mensaje la culpa de la Iglesia que ha puesto su interés en otras cosas Filipenses 3 18 al 19 nos dice que el apóstol Pablo dice llorando en lágrimas pero algunos están aquí como enemigos de la cruz de Cristo y cuando él estaba hablando de esto a los filipenses no estaba hablando de las personas fuera del mundo estaba hablando de las personas que dentro de la Iglesia aún habiendo conocido el mensaje de Cristo se enemistaban de la cruz y cuál era la enemistad de la cruz de Cristo según el apóstol Pablo él decía que aquellos cuyo Dios es el vientre aquellos que sólo trabajan para su bienestar terrenal aquellos que simplemente se esfuerzan por las cosas de este mundo sin tener esperanza en esta avenida sin tener la noción de que el Señor iba a venir ustedes conocen muy bien la parábola de las diez vírgenes hoy la Iglesia cómo está cómo está la Iglesia de Bolivia yo no la conozco muy bien pero yo les puedo decir que los países que hemos visitado la Iglesia está como las que no han preparado el aceite interesadas en otras cosas sin poder predicar el Evangelio de la Biblia porque en primer lugar no nos ha sido revelado el Evangelio de la Biblia pensamos que simplemente hablar de un Jesús como si fuera cualquier cosa es suficiente para la salvación pero realmente la salvación es lo que más debemos de poner atención el hablar de Cristo es lo que más nosotros debemos de enfocarnos así como Pablo Pablo decía todo mi entendimiento como judío yo era fariseo de fariseos era un discípulo de Garamaliel que quiere decir que era uno de los mejores estudiantes era una figura prominente de los judíos y él sabía todas las cosas de la Biblia pero todo esto es basura es estiércol dice en algunas versiones todo esto es estiércol con tal de conocer a Cristo esto es lo que decía el apóstol Pablo y entonces el predicar a este Cristo es el Evangelio de este reino y el predicar es lo que nosotros deseamos hacer hoy nosotros como hemos dicho al principio hemos venido aquí con un solo objetivo no simplemente es ayudar a alguna iglesia a crecer no es para predicarlo es un mensaje bonito sino que nosotros sabemos que hay algunas personas que van a reaccionar a este mensaje que van a decir verdaderamente esto es lo que tiene que hacer la iglesia quizás hoy no lo hemos hecho quizás hoy hemos perdido esta verdad pero desde hoy tenemos que restaurarnos tenemos que restaurar una santa y piadosa manera de venir para esperar y apresurarnos para el día del Señor porque todo lo demás se va a fundir todo lo demás se va a ir lo único que permanece son las almas que verdaderamente han recibido la salvación y que la salvación ser liberado de Satanás ser liberado de pecado ser liberado de la separación de Dios y como podemos obtener esto con el Cristo y quien es el Cristo Jesús es el Cristo esto es el mensaje que hoy venimos a compartir realmente hay tantas cosas que nos gustaría compartir en las lecciones si ustedes ven no hemos compartido quizás hemos compartido la mitad ya verdad pero realmente hay tantos versículos de lo que se restaura a través de esta fe como ahora cambia la oración como ahora cambia la definición de la iglesia como nosotros ahora vivimos como una nueva criatura cuál es verdaderamente ahora el concepto que nosotros debemos de tener acerca del evangelismo muchas otras cosas que nos gustaría compartir pero en este momento yo creo que ya nos hemos pasado de las tres no sé si estamos listos todavía no bueno entonces como todavía no estamos listos para la próxima predicación me gustaría compartirles un poco acerca de la siguiente de la siguiente lección vida de la nueva criatura está en segunda de corintios 5 del 15 al 19 vamos a dar entonces un pequeño receso para que ustedes estiren puedan ir al baño los que están un poco desesperados así que por favor aprovechen este tiempo y vamos a poder compartirles lo siguiente y vamos a